Buenas chicos soy Glowt y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar algunas nuevas novedades que yo creo que están epiquísimas y que os van a gustar bastante Veremos tanto el nuevo pase elite que está increíble chicos, es increíble, el mejor pase elite sacado en Free Fire hasta el momento, os lo aseguro Y además veremos como se puede conseguir con descuento, con un descuento bastante bueno y bastante grande También veremos otras novedades que han sacado en el juego que no están nada mal y que yo creo que tenéis que saber por supuesto Pero antes de comenzar con toda la información del video quería recordaros que estoy haciendo un sorteo en el canal de una tarjeta de Google Play de 50$ Y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo es seguirme en mi nuevo canal de Twitch Si chicos es muy sencillo, vais a Twitch, buscáis mi nombre del canal que es igual que el canal de Youtube Y ya está, le dais al corazoncito lila de seguir y estaréis participando en este pedazo de sorteo por una tarjeta de Google Play de 50$ Que no está nada mal chavales, así que dicho esto no me enrollo más, vamos con la intro y comenzamos con la información del video Vale chicos, ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire Y como veis ya he conseguido la skin de caza recompensas cósmicos Que como ya sabéis en el video anterior se me quedó solo a un token del evento que pusieron en mi región Pero chicos la he conseguido fuera de cámaras, está increíble Y también he conseguido el personaje Cristiano Ronaldo porque he recargado unos diamantitos chicos He recargado unos diamantitos y así pues lo he podido conseguir Porque con un diamante pues te dan este personaje que no está nada mal La verdad es que me mola, se llama Crono, aunque no está mal Le podrían haber puesto Cristiano Ronaldo o CR7 Pero bueno, bueno, me gusta, me gusta Yo creo que es uno de mis personajes favoritos del juego Pero bueno chavales, lo que os voy a enseñar en el video de hoy Aparte de enseñaros el pase elite nuevo Y como lo vais a poder conseguir con descuento Es una nueva look royal que han incorporado en mi región En mi región por ejemplo hoy ha salido esta incubadora Que no está mal, voy a gastarme los tickets a ver si tengo suerte Y ahora os enseñaré la incubadora que veis por aquí abajo Que no sé si la veréis con la cámara Pero se llama Celebrate Emote ¿Vale? Puedes conseguir el Emote de Cristiano Ronaldo Y también puedes conseguir algunas cosas exclusivas De este nuevo evento de Crono Que no está nada pero nada mal ¿Vale? Vamos a terminar un momento estos tres tickets que nos quedan Y a ver si tenemos suerte Que no, venga, vale, dale rápido Dale rápido chicos, dale rápido Que os quiero enseñar esa ruleta ¿Vale? Y aquí ha salido hoy en mi región Digo pues va, si tengo suerte pues a lo mejor consigo un pergamino Y puedo conseguir alguna de las skins Que me gusta bastante esta incubadora, eh Está muy guapa, muy guapa Pero bueno, he conseguido solo una piedra evolutiva Solo una y ya está ¿Vale? Me he gastado estos tickets que tenía Este es el último giro y nada ¿Vale? No nos ha tocado nada Vamos a ver chicos, vamos a ver esto nuevo Que nos han puesto aquí en la región de Europa Es esta ruleta mágica para conseguir tanto el emote que acabáis de ver Que es el de sí de Cristiano Ronaldo Está guapísimo Y además puedo conseguir tanto una pared glue que no está nada mal También la mochila de Cristiano Ronaldo Que esta mochila en Latam la dan gratuita Y luego algunas cajitas de esta nueva skin de cazarrecompensas cósmico Que no está nada mal Están bastante guapas, eh No me gusta mucho por ejemplo Los emotes y los iconos O sea, los emotes Los banners y los iconos Y los iconos que han puesto de Navidad Que no sé hablar chavales Pero lo demás sí que me gusta Así que lo que voy a quitar de aquí es la comida de mascota Y voy a quitar de aquí pues también Esto que ya no me hace falta Porque tengo el arma al máximo Así que voy a darle Voy a darle por aquí un poquito Y ahora mismo chicos Pues vamos a dar el primer giro gratis A ver si tengo suerte Y me toca pues el emote gratis Estaría guapo, eh Estaría muy guapo que me tocara gratis Pero no Me va a tocar pues la purria del icono La purria del icono Pero bueno chavales No está mal, no está mal Va, vamos a seguir girando diamantitos Vamos a seguir gastando diamantitos Que diga Y dando giros a esta ruleta mágica Damos otro giro más Y ahora reclamaré las cajas estas Que hay por aquí al lado Que no sé si nos darán algo bueno o no Vamos a abrir estas cajas de armas Y nada No nos ha tocado absolutamente nada Como siempre Garena Tú no me des nada rápido Que no vaya a ser que te entre una fiebre o algo Vale Entonces vamos a seguir dando giros A ver que toca Y nos toca la pared glue La pared glue No está mal, no está mal Esta pared glue chicos No la tenía creo Está bastante guapa Se llama Ascensión del dragón Y está muy épica chicos No es de las mejores pared glue No es la que más me gusta ahora mismo Pero la verdad es que está bastante bien Mirad Está guapa Está guapita Pues chicos Vamos a seguir Vamos a seguir dando giros Vale Voy a abrir también esta caja Me ha dado un voucher de diamante Por días Por horas Que no está mal Y voy a gastar pues otros diamantitos más A ver si nos toca algo bueno La mochila o el emote No Nos hemos gastado Casi 222 diamantes En un En dos vouchers de diamante Ya miras tú Que buena compra ha sido esa Pues ninguna No ha sido buena compra ninguna chicos Así que va La último giro que podemos dar El último giro Y nos toca la mochila Vale Bueno No estaría mal Vale Ahora me quedarían solo pues El emote O los O el fragmento del cubo mágico Pero como no tengo más diamantes Pues no lo voy a gastar Es así de claro Vale Tengo por aquí por ejemplo La nueva look royal Que ha salido en la región de Europa Que podría gastar estos vouchers Pues a ver si tuviera suerte Me tocaría Que le voy a dar unos giritos A ver si tengo suerte Vale Nada toca por aquí Que más me gasto por aquí Nada toca por aquí Tendría que salir dorada eh chicos Porque si no No es nada bueno No es nada bueno Nada Sale gris Me quedan cuatro vouchers Si tuviera suerte Y me tocara Es que alucino eh He tenido bastante suerte Con algunas cosas A veces haciendo estos giros Pero bueno Mirad No toca nunca dorada Es un poco Purría esto Que nos está dando En estas Cajas de la look royal diamante Pero como veis No sale Absolutamente nada Era el último voucher Y me toca para colmo Una caja de color gris Que no quiero Vale Vamos a abrir Estos dos Estas dos cajitas Y ahora mismo Pasamos a ver pues El nuevo pase Dice que está Epillísimo Chicos Así que ya hemos gastado Todo lo que teníamos que gastar Por aquí Os he enseñado Todo lo que teníais que ver De esta nueva ruleta mágica Porque los eventos de navidad Pues ya os lo enseñé Aunque en Latam Ya os dije ayer Que tardarían un poco En llegar Por ejemplo Aquí tengo el cubo mágico Y todas las cosas Que ya os había visto Os había enseñado Así que No os voy a repetir esto Pero para la gente Que me está preguntando Pues Dentro de unos días Os llegarán Estos eventos de navidad Así que Tranquilos chicos Tranquilos No os pongáis nerviosos Y ahora vamos a ver El nuevo pase elite Guapísimo Que está increíble Y además Os diré El nuevo regalo De preventa Que es la skin De una granada Increíble Primero vamos a comentar Este nuevo pase elite Tan épico Vale chabeles Aquí estamos viendo El pase elite Nuevo El nuevo pase elite Que se llama Camino a la eternidad O según la región Se llamará De una forma O otra Y hemos visto Pues una skin De la moto Que está increíble Una skin del bate Y luego pues una skin De camiseta Tenemos por aquí También la camiseta Del chico Guapísima Un icono Que no está nada mal Y la primera skin De la chica La primera skin Femenina De este pase elite Que está brutal Me encanta chicos Yo diría que es El mejor pase elite Que han incorporado En Free Fire Y no os lo digo Por la skin De la chica Sino por la skin Del chico Que veréis Al final De este pase La tabla está Espectacular Pero espectacular Chicos Increíble Esta camiseta Pues no está mal Es un poco diferente A las que hay normalmente En Free Fire Pero no está mal Chaval No está mal Y luego esta skin De la granada Que también Me gusta bastante Deciros que Como os he dicho Antes de ver Este pase elite El regalo de preventa Será una granada Que ahora después Os enseñaré Parece un corazón Y no está nada mal Vale Aquí tenemos Pues una caja De muerte Muy guapa Que es una máquina De los videojuegos Así como demoníaca Espiritual Que está increíble Y luego ¿Qué más tenemos Por aquí En este pase elite? Pues una piedra evolutiva Una mochila Que es un poco Purria Pero la mochila Que vamos a ver A continuación Si que está Bastante bien Y ya veréis ahora Cuando la pongan En el vídeo Es esta de aquí Es como una especie De bombona De gas Que saca un humo Venenoso Y que está Bastante bien Pero mirad Que pedazo De skin Tenemos Al final De este pase elite Decidme vosotros Que esta skin No es la mejor Que han incorporado En un pase elite Sin contar La de Sakura Que yo sé Que hay mucha gente Que es fan De esta skin Y la tiene Como si fuera Hay un dios Pero yo digo Que esta skin Es mucho mejor Un diseño Brutal chicos Unos efectos Increíbles Y yo creo Que es que Es impresionante Que hagan Una skin así Es como Un demonio Una calavera Con un casco Y guapísimo El diseño Del traje Los colores Todo está muy bien Así que decirme vosotros Chicos Que pensáis De estas skins Tanto la skin masculina Como la skin femenina Son una auténtica Burrada Son increíbles Chicos Me encantan Las dos skins Aunque la skin femenina No tiene nada que ver Con la skin masculina La skin masculina Está mucho mejor Pero los dos O sea Tanto la masculina Como la femenina Son brutales Eso sí Con la skin masculina Se han sacado Todo lo que se tenían Que sacar Para hacer esa skin Yo creo Que se les ha ido La olla Se les ha ido La cabeza Y han dicho ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer La mejor skin del juego Pues sí Aquí la tenemos En el nuevo Pase elite Que llegará Y vosotros diréis Pero tú has dicho Que se podría conseguir Con descuento Pues sí chicos Porque llegará Una nueva tienda Que Podremos conseguir Este pase elite Con descuento No será la tienda Va a ser una tienda En plan El carrito De los helados Este que pusieron Hace un tiempo El mes pasado Pues llegará otra vez Al juego Y podemos conseguir Este pase elite Con un descuento Brutal Recordar que En el evento anterior Que pusieron Igual que este Pues pudimos conseguirlo Pues hasta por 60 diamantes O incluso Más barato Creo que por 9 diamantes También se podía conseguir Decirme en los comentarios Si me estoy equivocando Porque no me acuerdo Muy bien Pero por 60 diamantes Seguro que se pudo conseguir Este pase elite Y luego chicos Como os he dicho Aquí vais a tener El regalo de preventa Que es esta pedazo De granada Increíble Muy guapa En forma de corazón Con colores Lilas y verdes Que está brutal La verdad es que Todo lo que llega Con este nuevo pase elite Me gusta Yo creo que es la primera vez Que me gusta tanto Un pase elite Es que os lo digo Es mi favorito De todos los pases elites Que han puesto En el juego Así que dejadme en los comentarios Que os parecen Todas estas noticias Todas estas novedades Del nuevo pase elite Y si os gusta Tanto como a mi Ahora chicos Vamos a pasar A ver Pues la segunda parte De este vídeo Que es abrir El calendario de adviento Como siempre Hoy toca día 20 Chicos Día 20 Así que os doy 3 segundos Para que digáis En los comentarios Si creéis Que está Pues yo que sé Un personaje Cualquiera Cualquiera de Marvel Claro no me viene Ninguna a la cabeza Pues yo que sé Podéis decir Oye pues yo creo Que está Ojo de halcón O que está Yo que sé Uno de los malos El que os de la gana Ponedlo va 1 2 Y 3 Vamos a abrir esta casilla Y a ver que ha salido Por aquí Vamos a dejar Esto por aquí abajo Vale para que no nos moleste Y vamos a ver que hay ¿Quién es? No sé quién es No sé quién es este personaje ¿Quién es este? Ni idea eh Ni idea Ni idea Ni idea No sé quién es este personaje Si es un bombero Pero que esto que es Parece uno de los guardianes De la galaxia Del equipo Este intergaláctico De los soldados intergalácticos La verdad es que No tengo ni idea De quién es este personaje Es un poco Raro Es un poco raro Me lo parece a mí Es que no sé quién es eh No sé quién es No sé quién es Si lo acerco más Se verá mejor O va a seguir viéndose mal No sé no sé Chicos no tengo ni idea De quién es Si lo alejo A lo mejor lo veis un poco mejor No sé quién es este personaje Decidme vosotros Si sabéis quién es Pues me lo ponéis En los comentarios también Vale Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy chicos Hasta aquí va a llegar Este vídeo Y toda la información Que os tenía que dar Así que me gustaría muchísimo Que dejarais un pedazo de like Os suscribís al canal Y que activáis la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo de vídeo Y para saber chicos Los ganadores del personaje Cristiano Ronaldo Del nuevo personaje crono Que dije que iba a dar En el vídeo de hoy Tendréis que ir A mi Instagram oficial Que lo tendréis por aquí En pantalla Así que vais Y en las historias Estará publicado Los que han ganado Este pase O sea este paselite No Este personaje Perdón Este personaje crono Totalmente gratis Así que nada Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego